Hola mis pecuditas, bienvenidas una vez más a este nuestro canal, yo les doy la más cordial bienvenida como en cada uno de mis videos y pues hermosas, preciosas, hoy es sabadito, ya estoy a punto de quitarme todo esto pero dije voy a comenzar el vlog, no se los comencé hace ratito porque la neta estuve bien ocupada y hoy fue un día de los más calurosos aquí en Los Ángeles y la verdad estábamos sudando a chorros así y además tuve cosas que hacer importantes y pues olvidé por completo grabarles mis chulas preciosas pero bueno hoy empezamos aquí este nuevo vlog, puse este fondo ahorita, este negro, lo puse porque me quería tomar unas fotos antes de quitarme todo este maquillaje y todo y mi blusita, miren, se las enseño, es de Frida y me gusta el diseño de acá del cuello, miren, está bien bonita, la compré en los callejones de aquí de Los Ángeles me costó 30 dólares me parece, creo que 30 dólares me costó chicas, está larga, yo ya me quité el pantalón con el que lo traía y ya me puse un short cómodo, por eso es que digo que ya me iba a quitar todo esto no les grabé este maquillaje chicas porque la verdad no me lo hice así, ni siquiera está muy bien difuminado me lo hice rápido, miren, se supone que es un smokey, según un smokey, miren como traigo los ojos parece que me ando toda pachecota, pero es porque ya he tenido tiempo con el maquillaje y las pestañas ya me las quiero quitar porque están bien grandototas, miren, miren y este, y nada chicas, no les grabé este maquillaje, pero si quieren que lo haga díganme y yo les recreo este look, ahí, miren, ya me quité mis anillos, mis pulseras ya me iba a quitar las pestañas, estaba a punto de quitarme la pestaña, pero dije no, 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 dejen, les grabo para empezar el vlog, no oh, de hecho tengo unas complitas, se me hace que se las voy a enseñar de una vez para aprovechar aquí el videíto, verdad, espérenme tantito, déjenme, voy a traerlas chicas, ya las puse ahí para que puedan ver con mayor claridad y creo que hasta queda bien este fondo para que no haya contraste con lo que tengo atrás, verdad y bueno, pues así está, miren, me llegó este paquetito, es de Aliexpress ustedes ya saben que es mi tienda favorita, ya me medí todo, chicas, son dos blusas déjenme se las enseño, son dos blusas, pero la neta, esta, que les voy a enseñar ahorita miren, la tengo así porque me la acabo de medir hace ratito esta blusa es así, es transparente, miren, así, es de manga larga y es transparente chicas, es de cuello, pero la neta me quedó bien grande supuestamente es a aislar, yo pido un poquito más grande de mi talla porque pues de aquí enfrente no me queda, la neta no me quedan muchas blusas de ahí, entonces pedí esta, pero me quedó súper grande la neta, las mangas, miren, 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 me queda súper aguada ya se dieron cuenta, miren, pues así no me gusta y además me quedó como un poquito muy más grande y de los lados también, o sea, no me gustó pero tiene arreglo, chicas, no se agüiten ah, la voy a llevar y la voy a arreglar en mi trabajo le voy a quitar unos dos dedos de cada lado y ya me va a quedar perfecta bueno, es esta, esta no me acuerdo cuánto me costó por aquí les voy a dejar una fotito de esa blusa para que ustedes vean, porque tiene que ser bien pegadita al cuerpo pero la neta, esa me quedó súper grandota cuando vi esa blusa, chicas, pensé que esta no me iba a quedar porque las pedí en el mismo size, large y pues, miren, esta me quedó perfecta me quedó muy pegadita pero, pero, lo que no me gusta es el cuello este cuello no me gusta miren, es igual, es transparente y es de manga larga están súper sencillas, chicas, porque este ah, las pedí así, a mí me gusta mucho esta tela ustedes saben que, que, que lo transparente es lo mío o sea, miren, esta me queda súper bien de la manga o sea, no me queda tan apretada ni tampoco me queda tan floja me queda súper, súper bien me encantó, me fascinó esta además, este color, chicas va perfecto con el tono de mi piel neta, o sea, como que siento que con este este color me va muy bien miren, imagínense que la tengo puesta no me la pongo ahorita porque, ay, pero miren imagínense, pues esta va perfecto con el tono de mi piel como que hace muy bonito contraste de hecho, me veo mejor me gustó este azul rey o royal, como le quieran llamar ay, les decía que este cuello no me gustó porque parezco este todavía está bien no está tan pegado hasta acá arriba pero este me queda pegado hasta acá arriba parece que no tengo cuello de por sí no tengo y es, no soy muy cuellona entonces con este me veo peor o sea, no me gusta parezco tortuga así y no, la neta no me gustó pero de igual manera tiene arreglo, chicas todo acá tiene arreglo así que este la voy a arreglar en mi trabajo esta fue la que más me gustó esta me encantó sí me gustó pero no sé tal vez me desanimé porque me quedó súper floja pero ya arreglándola seguro se ve chingona y este y ya se las estaré mostrando tal vez al ratito o mañana me las ponga para que ustedes vean ay, ando muy travada de que este ando cansada, chicas ando cansada porque llegué del trabajo y me puse a hacer muchas cosas que tenía pendientes y hasta ahorita estoy este descansando un poco acabo de comer me llené y ya dije ya me quiero desmaquillar solo me retoqué el labial ahorita que les iba a grabar porque ya no traía para las que quisieran saber cuál es este labial es este chicas de Maybelline es este mate y se llama es el número 70 a más ¿a qué? ay cabrón ya no veo ay no veo chicas a más Amazoniani Amazoniani es el 70 miren qué bonito está está chido y es de esos mates y así está el aplicador y y y bueno está bonito este labial chicas se lo recomiendo este es el labial que me puse hoy y ya me lo me lo me lo volví a retocar ahorita para que no se viera tan feo el maquillaje y el maquillaje de ojos miren notan esta línea no está difuminada chicas no está nada difuminada solo la coloque luego se ve la línea hay que ponernos bien con nuestros maquillajes lo que pasa es que yo me maquillé rápido la neta dije ingesú vámonos pero ya vieron la línea como se ve más marcada que esta o sea no hagan eso chicas no hagan eso pero aún así está se ve bonito el maquillaje y andaba yo en la calle y me decían ay qué bonito se te ven tus ojos y yo ay muchas gracias muchas gracias se agradece y pues hoy me peiné así muchachas miren ay ignoren las canas todavía no me las no me he hecho el retoque pero bueno hoy me peiné así con este peinado súper glamuroso y me encantó mi blusa la estoy estrenando hoy miren la estoy estrenando ay quiero que la vean mírenla chicas mírenla estoy estrenando mi blusita este me gustó mucho miren que nice y luego como que con los aretes le combinan estos aretes los compré hace mucho en charlos root en la tienda de charlos root ya ven que ahí tienen muchos accesorios súper bonitos ya no tengo una charlos root cerquita creo que la cerraron verdad no estoy segura pero bueno ahí hay accesorios bien bonitos y pues hace mucho tiempo que me los que me los compré y hoy decidí ponérmelos con esta con esta blusa y me quedó perfecta me encantó me encantó y bueno chicas este pues no hubo mucho que hacer hoy simplemente cosas importantes de la casa pagos y todo eso que les puedo decir no he grabado no he tenido tiempo de grabarles quiero hacerles una en vivo creo que un ratito más haré una en vivo para saludarlas para ver como están que dicen que cuentan pero bueno ya me voy a quitar esto muchachas las quiero mucho gracias por el apoyo cualquier cosita saben que me lo dejan en los comentarios y nos estamos viendo mañana chicas ya hasta mañana ya duérmanse descansen hola mis chulas preciosas como están venía con toda la actitud hermosa salí de mi casa acabo de salir de mi casa es súper tarde salí con toda la actitud bien emocionada y chicas ayer fue uno de los días más calientes aquí en en los ángeles déjenme prendo mi mi aire porque la neta hace calor fue uno de los días más calientes y hubo incendios hubo un incendio grande en San Diego está no está tan lejos San Diego y ahorita que me subo a mi carro chicas vean esto les voy a enseñar espérenme miren chicas todo el carro está lleno de ceniza estas estas cositas que ven acá no son que está sucio el carro miren miren cuánta ceniza hay miren ya vieron es del incendio tan fuerte miren 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 acá chicas miren qué triste qué lamentable Dios quiera que que estén bien que no pase a mayores el piso está lleno de ceniza miren aquí chicas miren esto es ceniza miren ya vieron es más vamos a bajar la ventana miren miren cómo está todo esto es ceniza miren miren es ceniza del del incendio wow la neta qué triste hay que orar chicas para que pues todo se se vuelva a la normalidad y que se apaguen esos incendios que haya como ven chicas la neta si está si está cañón ojalá y no pase a mayores y pues nada chicas ya me voy al trabajo porque ya es súper tarde pero quería este compartirles cómo me sentí ahorita que salí de mi casa así que pues nos vemos al ratito chicas espero que tengan un bonito lunes inicio de semana que se la pasen bien y este y oremos chicas oremos para que todo esté bien y ya este 2020 que ya no nos traiga más más este cosas malas pero bueno chicas nos vemos al ratón porque ya es tarde ok hola chulas muy buenos días hoy es viernes viernesito rico o nosotros chicas ya nos vamos al trabajo es muy temprano no es tan temprano la verdad lo que pasa es que ya como que avanece como más oscuro y además con los incendios que hay aquí en california chicas el ambiente se ve muy feo se ve como como nublado pero no es nublado de nubes es nublado de humo de humo está bien feo aquí en california ahorita chicas y bueno pues hoy no me tocó manejar hoy me trae mister carvajal vamos con un buen trabajo bueno me va a llevar al trabajo de quien se va para su trabajo y este y como les decía muchachas está el el ambiente muy feo como ese smoke pues mucho smoke y mucho humo sales sales de tu casa y huele demasiado a humo hay cenizas en los carros está feo la neta ojalá y ya puedan este porque se acaben los incendios porque la verdad si si está cabrón esto han evacuado a mucha gente de varios lugares pero bueno pero bueno no hablemos de cosas tristes dios quiera que todo se arregle pronto y se acaben los incendios y ahorita pues ya nos vamos al trabajo chicas hoy es viernesito termina nuestra semana bueno para mi no porque yo todavía trabajo mañana aunque medio día pero trabajo un ratito y nada chicas pues muchas gracias por estar aquí con nosotros gracias por su like por su comentario porque siempre están aquí pendiente y pues nosotros nos despedimos ¿verdad carvajal? bye bye cuídense chicas y nos vemos en el siguiente video chao